Bien, estamos en instalaciones del hospital de Quillabamba, aquí se está construyendo el componente 1 de mantenimiento y adecuación de ambientes de contingencia epidemiológica para el hospital de Quillabamba en nuestro distrito de Santana. Hay un importante avance respecto a estas labores de mantenimiento y vamos a conversar con la arquitecta Mónica Cernaque. Arquitecta, hay avance en la obra, el personal está en este receso, pero explíquenos cómo se está trabajando, cuál es el avance. Muy buenas tardes, saludarles primeramente por vuestra visita, soy la arquitecta Mónica Cernaque Santoyo y evidentemente como usted ya lo manifestó, esta es la componente 1 de la actividad de mantenimiento de la adecuación de los ambientes prioritariamente para los pacientes que contraigan el COVID. Como les pasaré a explicar, por favor, netamente esta componente 1 trata de la habilitación y adecuación de ambientes como respuesta, como emergencia a la prontitud que puedan aparecer del desarrollo de la enfermedad. Como por ejemplo, acá podemos ver que tenemos la habilitación de dos salas de internamiento, una que es la sala de internamiento para mujeres y niños, el cual está dispuesto con cuatro camas reglamentarias, respetando las distancias y las instalaciones eléctricas y sanitarias de acuerdo a la disposición de DIRES. Tenemos el segundo ambiente que es la sala de internamiento 2, que es propiamente para el internamiento de varones. Cada una de las salas de internamiento tiene su módulo de servicios higiénicos, sus lavamanos como requisito indispensable para el cumplimiento de las normas técnicas en cuanto a instalaciones sanitarias. Tenemos este pasillo, un pasillo común entre las dos áreas hospitalarias, entre las dos salas de internamiento. Continuando a un espacio común de espera, donde nos encontramos con la habilitación de los dos servicios higiénicos, uno netamente dirigido para las personas de espera, para la atención, para la pronta atención, y uno dirigido para el personal médico. También tenemos la estación de enfermería, que es este módulo. Tenemos la habilitación del servicio higiénico, esta es la estación de enfermería. Entonces, como ustedes pueden ver, ya está en un porcentaje ya habilitado. Estamos adecuando a la infraestructura que ya existía para hacer en el tiempo menos posible la habilitación de dichos módulos. También tenemos dos ambientes que son consultorio general, lo que es triaje diferenciado y lo que es laboratorio, el módulo de laboratorio. Estas tres áreas conectadas directamente porque va a haber un enlace funcional en lo que es la atención y el flujo grama médico que tiene que cumplir un paciente de COVID. Tenemos un total de siete camas y dos cunas para menores. Ahora, tenemos también la habilitación del trauma show, que es en caso de que suscite una emergencia y tengan que ser atendidos de inmediato. Es una sala que ya contaba con lo que es su infraestructura y lo estamos adecuando y lo estamos aislando. Lo que es el área del hospital de una forma independiente. Netamente se aclara de que este módulo, esta adecuación, estamos aislándolo del total del hospital, puesto de que este tratamiento necesita una peculiaridad y una particularidad. Entonces, como ven, ya se está habilitando lo que es instalaciones sanitarias para el lavado de manos reglamentario, sus instalaciones eléctricas y nosotros estamos cumpliendo para el área de trauma show. Estas son para las emergencias que pueda suscitarse. Pasando por aquí. Bien, estamos haciendo un recorrido con la responsable de la zona componente 1, la arquitecta Cernaquén. Continuamos con esta descripción de la construcción. De la misma forma, se tiene habilitado un ingreso vehicular, un ingreso peatonal diferenciado, puesto que va a suscitar emergencias y tiene que estar el acceso habilitado, diferenciado, tanto sea para vehículos, tanto sea peatonal. Vemos que estamos conectados por una vía principal, que es General Gamarra. El ingreso va a ser totalmente independiente a los otros servicios de nuestro hospital. Lo que significa es que dentro de los trabajos del hospital de contingencia, se ha disgregado en dos componentes. Y este primer componente es para agilizar los trabajos y tener inmediatamente ya siete camas. Y nos dicen que ya pronto hacen la entrega. Sí, definitivamente. Como ya lo manifiesta usted, esta actividad de mantenimiento contempla dos componentes. La primera, contemplando la adecuación ya de una infraestructura existente. Y como ven, se está habilitando, teniendo como metas a corto plazo. Es decir, tenemos de 15 a 20 días para habilitarlo. Estamos en el día 9 y definitivamente nosotros estamos programando entregarlo al cumplimiento de los 15 o 20 días como máximo. Estas son respuestas inmediatas que tenemos que dar al desarrollo de esta pandemia. Muchísimas gracias. Ok. Le agradecemos a la arquitecta Mónica Cernaqué Santoyo respecto a esta descripción que nos hace sobre la construcción de este primer componente del hospital de contingencia. En la provincia tenemos seis casos al día de hoy, lunes 5 de mayo. Y no quiera Dios que tengamos situaciones muy urgentes, pero que sin embargo hay que estar preparados. Y por ello es que se ha dispuesto desde en coordinación con la municipalidad provincial y el hospital de Quillabamba la separación de estas labores de mantenimiento del hospital de contingencia en dos componentes. Este primer componente que ya tiene un importante avance y en semana y media a dos estará haciendo entrega de estas instalaciones al hospital de Quillabamba para las emergencias que se tengan respecto al COVID-19 en nuestra provincia.